Bien amigos, continuamos con mucho más de idioma de porte a través de Atel Americana de televisión, como siempre queremos por supuesto colocar a su disposición lo que son nuestras vías de contacto para que ustedes interactúen junto a nosotros y podamos por supuesto comentar, llevar al aire lo que son todas sus sugerencias y dudas, con mucho gusto las vamos a canalizar en nuestro espacio idiomadeporte.tv, ya tú lo conoces en nuestra dirección de correo electrónico, de igual manera estamos en el Twitter en esa importante red social como arroba idiomadeportetv, a través del Twitter pueden ustedes emitir sus comentarios y también con mucho gusto, vamos a estarlos analizando en nuestro programa Alberto Sí, recuerden amigos que pueden además seguirnos en nuestras cuentas personales de Twitter las cuales son arroba albertoferrari17 y la de mi hermano y compañero eduinpalma, arroba eduinpalma y si quieren ver nuestros programas en reposición solamente tienen que entrar a YouTube y en el motor de búsqueda colocar idiomadeportetv, pues allí accesarán directamente a nuestro canal Efectivamente, vamos a continuar esta rica entrevista que estamos disfrutando en el día de hoy con nuestros amigos exponentes de lo que es el mountain bike, de la bicicleta de montaña también nos apuntaban que ahí se pudiera llamar cross country Vamos a hablar un poquito sobre eso, sobre las modalidades Sí, háblanos un poquito de las diferencias de las categorías del bike Hay diferencia, por lo menos tenemos downhill Downhill es una competencia de tiempo, de bajar desde un cerro con mucha dificultad Hay que hacer la traducción, downhill es colina bajo, correcto Downhill es colina bajo, correcto Entonces es quien haga ese descenso en menor tiempo, esa es la persona que gana Son bicicletas muy parecidas a esta que tenemos acá, incluso un poco con la horquilla más alta La horquilla es la suspensión delantera Sí, porque tenemos acá dos bicicletas diferentes, me imagino que no son para lo mismo No son para lo mismo, o sea, funcionan como tal, pero cada una tiene un desempeño diferente Bueno, pero ahora abordamos ese tema, volvamos con lo que es las categorías Tenemos cross country, que es una dificultad mediana, circuitos de descenso igual pero de menor dificultad que el downhill Claro, ok, igual es tiempo, quien baja, quien haga ese en menor tiempo Efectivamente, aquí estamos viendo, puedes ilustrarnos un poco, fíjate en esta fotografía para que ilustres un poco al público que está, por supuesto, siguiendo en idioma de deporte este programa Sí, ahí lo primordial es, dependiendo la dificultad del circuito, es la modalidad de la bicicleta porque igual esto puede ser para cross country como puede ser la otra también, ambas funcionan Explícanos la diferencia de lo que es el cross country, el downhill, o sea, continuemos en esa línea Ok, este, como te explico, el downhill es una bicicleta, es para solamente decir Es bajada, correcto Ok Cross country Cross country es una bicicleta, es un ritmo donde salen todo un grupo, ok Es igual, tienes bajada, tienes subida y es más compacto, o sea, son varios corredores al mismo tiempo Ok Esa es la diferencia entre uno y otro Es una competencia de uno, no es por tiempo, sino el que llegue primero El que llegue primero Y es bueno resaltar las diferencias para que cada persona pueda saber cuál será más de su agrado en dado caso Por supuesto Es correcto, es correcto, sí Una, por lo menos el downhill es una disciplina de alto riesgo, ya por la velocidad que toma al desespero Ya hay que tener cierta veteranía, por darle algún calificativo Tiene que ser una persona, lo que llamamos nosotros, pro, experto Sí 100% experto, ok En el dominio tanto de su bicicleta como lo que está en ese momento practicando Claro En el anterior, en cross country, puede ser desde novatos hasta personas expertas también Estamos viendo un grupo numerosísimo de competidores en una de las imágenes Sí Que muy amablemente nos trajeron nuestros amigos del equipo de bike Y es importante al ver estas imágenes, Alberto, preguntar Tiene mucha cabida dentro de, no solo dentro del Zulia, en Venezuela, este deporte Sí, sí, el Zulia es uno de los estados donde, parece mentira, pero es donde hay mucha, mucha gente que lo practica Pero desconoce los circuitos Falta información Bueno, hagamos una invitación, hagamos una invitación a todo el país A este público, a este público que en este momento está viendo este programa Hicimos el año pasado una competencia en Palmarejo Que la hicimos conocer a la gente de Mérida, a la gente de Aragua, de todo el país Los cuales cuando llegaron al Zulia, se sorprendieron Porque no se imaginaban que el circuito que tenemos aquí es tan espectacular Como cualquier circuito de fuera de Venezuela Bueno, ¿y quién lo iba a decir? Sin duda alguna Estoy viendo en tu camiseta, bueno, parte de lo que es el aparel de la práctica de este deporte Que es un deporte federado Es un deporte federado Muy importante eso Se cuenta con el apoyo, tanto de lo que es la federación Se cuenta con el apoyo de la federación Eso es bien, pero bien importante conocerlo Porque si es un deporte federado, obviamente debe contar con el apoyo de este ente Interesantísimas las imágenes que estamos viendo en este momento Esa imagen, ¿dónde fue tomada? ¿En qué circuito? Ese es la Villa del Rosario También, una zona del Estado Zul en la Villa del Rosario Bueno, bien, pero bien interesante Es que uno como deportista, ¿no? Como deportista amateur Que somos nosotros por acá por idioma de deporte Y bueno, invitamos a todas las personas a que se unan A practicar cualquier deporte, el que sea Es muy interesante el biking Porque aparte de que mejoras tu condición física Pierdes algunos kilos que no está de más Y bueno, y mejoras tu salud Es algo interesante porque vas a recorrer el país si se quiere, ¿no? Por lo menos nosotros que vivimos acá en la ciudad de Maracaibo En el Estado Zulia Podemos visitar todo lo que es la geografía de Zulia Practicando este deporte tan bonito Y disfrutar, pues, hasta del clima de acá de Maracaibo Efectivamente, José, queremos agradecerte de verdad esta visita Como sabrás, el tiempo en televisión es muy corto Ya vamos a recibir a Carlos Medina También para que nos ilustre un poco sobre todo este gran material Por supuesto, el aparel, los implementos Para realizar la práctica de lo que es esta disciplina Como lo es el mountain bike De verdad que queremos agradecerte Las puertas de idioma de deporte siempre van a estar abiertas Para que podamos, por supuesto, mostrarle a todo el público Lo que son las diferentes disciplinas deportivas Y esta en particular, que me llama muchísimo la atención Y queda pendiente la invitación también Para que vayamos a cubrir allá en la pista Correcto Por supuesto que les vamos a traer un programa especial con ustedes Para que ya no sea exactamente yo quien esté aquí Sino que sea uno de ustedes Exponiéndoles al público lo que yo les acabo de hacer Por supuesto, bueno, seremos entes multiplicadores ¿Te animas, Alberto? Me animo, por supuesto, 100% Seguro que sí Vamos a hacer una nueva pausa, amigos Gracias Ya volvemos con más de idioma de deporte Ya regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!